Las especificaciones de todo carro requieren que su manejo sea confortable, en eso la alineación y el balanceo debe ser prioridad en todo vehículo. Para nadie es un secreto que los adoquines y ciertas calles afectan directamente la dirección, los buching, los amortiguadores, en fin, en la nota hablaremos de la alineación, que es el proceso donde se ajustan las llantas y estas deben estar calibraditas y paralelas entre sí. Esto es Zona Automotriz. En Nicaragua existen varios talleres especialistas que nos recomiendan visitarlos cuando vas a más de 40 kilómetros y notas que tu carro jala hacia un lado. Otro síntoma es cuando subes la velocidad y el timón vibra o baila como decimos los nicas. También puedes notar cuando vas derecho y el timón está virado. Si ese es tu caso, es el momento que visites el taller de tu confianza. Alíneate, balanceate. Este es un mensaje de Zona Automotriz.